Los oyentes habituales del podcast van a decir, ya estamos, ya está otra vez. Yo soy una persona que habla mucho del paso del tiempo, estoy muy obsesionado con el paso del tiempo, con el envejecer, con el envejecer yo y con que envejezca mi entorno. No es una cosa únicamente egoísta, no me gusta que el resto de la gente envejezca también. Y he mencionado en numerosas ocasiones de Senectute de Cicerón, esa defensa que hace él de la edad provecta y de las bondades. También de Seneca. Eso es. Entonces, a mí me gustaría que tú, evidentemente en la respuesta más breve posible, porque ahora sí que nos estamos acercando peligrosamente a las dos horas, peligrosamente para ti, que yo estoy estupendamente, pero que me hicieses una defensa, que me explicases qué es lo bonito y a lo que puedo yo asirme de envejecer, de ir cumpliendo años. Sentirse joven. Eso es lo más bonito de envejecer, si envejeces con serenidad, si envejeces con la conciencia limpia, si envejeces con ganas de seguir haciendo cosas. La vejez, al menos este tipo de vejez, cuando físicamente todavía estás bien, cuando la cabeza te funciona bien, y bueno, es evidente que en mi caso la cabeza funciona bien, la vejez es el mejor momento de la vida. Tiene un inconveniente, dura menos. Estadísticamente, porque a lo mejor luego resulta que tú, no lo deseo, a lo mejor resulta que tú te mueres antes que yo. Pero ya veremos. Bueno, no lo deseas. Yo creo que tú quieres sobrevivir a todo el mundo, pero vamos. No, no, pero hay algo en lo que coincido contigo. A mí también me entristece, me inquieta, me preocupa. Bueno, lo que es la segunda ley de la termodinámica, la entropía. ¿Por qué todo tiende al deterioro? ¿Por qué la mayor parte de las cosas bonitas que había en el mundo que yo nací ya no existen? ¿Por qué se ha deteriorado la vida, las relaciones entre las personas, los usos y costumbres, la vida cotidiana tanto desde que yo tenía 10 años, 20 años, 30 años, hasta ahora? ¿Por qué se produce? ¿Por qué esa ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, la que conduce del orden al caos? ¿Por qué se produce siempre? Y eso me angustia. Y por otra parte, ahora que acabo de terminar mis memorias, me doy cuenta de que la mayor parte de ese libro de memorias, que se remonta, como ya te dije, a los últimos años de los 50, no, la segunda mitad de los años 50 y la primera mitad de los años 60, ¿por qué la mayor parte de las personas de las cuales hablo en ese libro están muertas? Han desaparecido. El último que lo hizo, por ejemplo, por culpa del coronavirus, ha sido una persona que fue la que me llevó al Partido Comunista, que aparece, por supuesto, mucho en este libro de memorias, que es Enrique Mújica, en fin, el dirigente socialista, ha muerto también hace unos días, ha muerto también alguien que para mí fue tan importante como Aute. En fin, eso verdaderamente es un poco jodido, Alex, es un poco jodido. Pero bueno, esa anécdota que se contaba de Franco, en cierta ocasión un ministro, en fin, algún pregoste, alguien que quería agarrarlo, le dijo, ojalá viva usted 100 años, caudillo, y Franco contestó, no ponga usted límites a la providencia. Bueno, Fernando, al final no ha quedado tan defensa, ¿eh? Al final me has hundido un poquito más con el tema. ¿Hundido por qué? No, por lo que has dicho, porque has descrito exactamente la sensación que yo tengo, esa entropía de la que hablas ese marchitarse de las cosas, ¿no? Que es lo que yo intento asumir con serenidad, pero no dejo de hacerlo con pena. Ya, claro, pero es que ¿por qué? Es decir, yo te aseguro que el mundo, España y no solo España, el mundo entero, en los años 50, en los años 60, en los años 70, tú no los viviste, yo sí los viví. Así que sé de lo que hablo, a diferencia de lo que tanta gente que habla de aquellos años dice sin haberlos vivido, te aseguro que el mundo estaba bastante bien, de que la sociedad funcionaba bastante bien, por supuesto, que había desigualdades, que había guerras, que había injusticias, que había enfermedades, por supuesto, pero en mucha menor medida de lo que sucede ahora. ¿Por qué todo eso no se mantuvo? ¿Por qué se ha ido estropeando? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero tú me estás hablando ya de política. No, 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 te estoy... No, no, la política, en mi opinión, la política no existe. La política es un camelo. La política es una invención de los políticos. La política es algo que los políticos se inventan como modo de vida, ¿no? No, exactamente igual que si yo ahora soy pobre y me he quedado, no sé, pues a lo mejor me invento un negocio y pongo un tenderete en la calle y vendo yo, qué sé, los libros que figuran en mi biblioteca. No, la política es una invención de los políticos. La política no tiene nada que ver con la vida. Hablo de otras cosas. Hablo de la gente. Hablo de la vida. Hablo de la sociedad. Es decir, hablo, por ejemplo, a mí hay una frase que me habrá suido citar también, que era la frase con la cual se identificaba el espíritu de la ciudad de Viena antes de las guerras mundiales. Aquella Viena feliz, aquella Viena, en fin, de los grandes hombres de la cultura, de Stefan Zweig, en fin, de la música, de los valses. Y entonces había una idea, una frase, un refrán, un dictum, que todos los habitantes, todos los vieneses de aquella época hacían suyo, que decía, deja vivir a la vida. ¿Por qué eso ya no se aplica hoy día? ¿Por qué hemos dejado de vivir a la vida? ¿Por qué le estamos poniendo continuamente cortapisas? ¿Por qué las estamos organizando? En lugar de hacer lo que el Tao aconseja, que fluya, que fluya, que fluya. Que el agua, el agua es la gran imagen del Tao. El agua es lo más poderoso que hay en la Tierra, como el viento, como el fuego. Son los cuatro elementos. Agua, tierra, aire, fuego. Eso son verdaderamente el costillar de la columna vertebral del planeta. Seamos como el agua, fluyamos, no nos opongamos a las cosas. Ahora que tanta indignación hay, la virtud del sabio no es la indignación, es la resignación. La resignación es la del agua, que a todo se adapta. Cuando es una torre entera, es una torre entera. Cuando llueve, llueve. Cuando hay sequía, hay sequía. Cuando hay que tomar la curva, un recodo, un meandro lo toma. Cuando tiene que precipitarse hacia el delta, se precipita, pero siempre llega al mar. Hay que aprender a vivir así, porque la gente no sabe vivir así, que es lo que sabe hacer cualquier niño. El niño cuando nace vive así. Luego ya los llevamos al cole, como decía Bertrand Russell, mi educación terminó cuando me llevaron al colegio. Y ya los enseñamos a ser hombres de provecho. Les enseñamos a olvidar la edad de la inocencia, la edad de la libertad, la edad del agua, la edad del aire, la edad del viento, la edad de la tierra. Y convertirse en hombres de razón, en ciudadanos. Palabra horrible donde la haya. La política viene de polis. La política es una... Mira, seguro que... Ya terminamos, coño. Seguro que me has oído contar alguna vez, Alex, eso que me sucedió en el oasis marrojí de Bulimín. Hace muchos años de esto, iba incluso con amigos, entre ellos el pintor Eduardo Úrculo, también muerto, como tantos otros. Y llegamos a Bulimín, que es más o menos una ciudad, un oasis en definitiva. Y a 15 kilómetros de Bulimín había un campamento, un palmeral de hombres azules, es decir, de Tuaregs, que llegaban allí cargados con sus cofres, que habían transportado durante 40 días a los que fueran a lo largo del desierto, desde su lugar de origen hasta aquel mercado que se producía allí. Y era uno de los lugares donde los viajeros, los turistas, etc. acudían desde Bulimín para visitarlo. Y entonces nos fuimos, Eduardo Úrculo, yo, otros amigos allí, pasamos toda la tarde hablando con un jefe, con un patriarca Tuareg, allí en una jaima, nos trató con la hospitalidad típica de las gentes del desierto, las tres tazas de té, etc. Y estuvimos toda la tarde charlando con él ahí, bebiendo té y arrellanados en los cojines de aquella jaima. Y de repente, cuando ya nos íbamos y nos habíamos despedido de este jefe Tuareg, el jefe nos llamó, seguía sentado allí con sus barbas blancas, llevaba 40 años, según nos contó, yendo y viniendo desde su punto de origen en el desierto hasta ese palmeral de Bulimín, a 15 kilómetros de Bulimín, de la ciudad, nos interpeló. Estábamos ya en el porche de la jaima y nos dijo, oye, ¿cómo es Bulimín? Entonces nos quedamos sorprendidos y le dijimos, tú, nos preguntas a nosotros, que somos viajeros, que somos turistas, que acabamos de llegar a Bulimín y hemos estado allí 48 horas escasas. Tú, que llevas aquí viniendo 40 años a 15 kilómetros de Bulimín, nos preguntas que cómo es Bulimín. Y el Tuareg alzó las manos así y dijo, a mí mi padre me dijo que la ciudad es mala y que nunca debería poner los pies en ella y nunca he ido a Bulimín. Efectivamente, la ciudad es mala. Todos los males de la cultura vienen de la polis y la política viene de la polis. Yo soy de campo. Bueno, pues, joder, te iba a decir, cuando has hablado de lo de que tenemos que fluir con la naturaleza, con lo que nos acontece, tenemos que asimilar lo que nos pasa, resignarnos, no luchar contra el transcurrir de las cosas. Yo estoy intentando instruirme en el estoicismo, que viene a ser un poco eso, ¿no? Claro, estoicismo, epicureísmo, cinismo, es decir, las corrientes menores de la filosofía griega, no la de los grandes sistemas, platónico, aristotélico, etc. Estoicos, epicúreos, cínicos, ahí está la sabiduría, la filosofía que ayuda a vivir, la filosofía de las cosas cotidianas. Procura ser cada vez más estoico y cada vez más epicúreo.